Hola, bienvenidos. Soy Gianni Vagnarello y esta es la Agenda Now con los mejores eventos de diversión y entretenimiento alrededor del mundo. Prepárense, porque esta semana la Agenda está llena de eventos grandiosos que no se pueden perder. Empezamos este fin de semana en San Francisco. Prepárense para tres días de movimientos espectaculares en el Festival Internacional de Hip Hop. El festival presenta actuaciones innovadoras de compañías de danza profesional de todo el mundo. No se lo pueden perder. Es de 11, 12 y 13 de noviembre en el Palacio de las Artes. Para más información sobre este evento, visiten sanfranciscohiphopdanzafest.com. En Chicago, empieza el frío y es la temporada perfecta para disfrutar de las cervezas de barril en el Festival de Madera y Cervezas Añejas. Las cervezas de artesanía son las que se envejecen en un barril de madera con el fin de crear sabores increíbles que posiblemente no encontrarán en el centro comercial. No se pierdan la oportunidad de probar algunas de las mejores y más extrañas cervezas del mundo. Este viernes 11 y sábado 12 de noviembre. Para obtener más información sobre este evento, visiten illinoisbeer.com. Y si a ustedes, al igual que a mí, les emociona todo lo que tiene que ver con zombies, fantasmas, asesinos sin escrúpulos y fuerzas del más allá, les invito al Festival de Horror en New York. El festival es un repaso cinematográfico de las mejores películas de terror, cuatro días en donde se vale gritar sin límites, del 10 al 13 de noviembre. El Green Festival de San Francisco nos trae la más amplia selección de productos y servicios ecológicos para trabajar verde, jugar verde y vivir verde. Más de 70 presentaciones y más de 200 expositores de productos verdes, desde comida, moda y salud, hasta energía, construcción y diseño. El Green Festival empieza el viernes 11 y termina el domingo 13 de noviembre. Un fin de semana verde que ofrece algo para todos los interesados en vivir una vida más sostenible y saludable. Un evento gratis para toda la familia y para obtener más información sobre el evento, visite greenfestival.org. Ninguna otra nación caribeña celebra sus leyendas de piratas y su herencia cultural como lo hacen las Islas Caimán, con su grandioso y espectacular Festival de Piratas. Del 10 al 20 de noviembre, 10 días llenos de falsas invasiones, comida y música y mucho más. Para obtener más información sobre el evento, visiten paraysweekfestival.com. Y si quieren vivir la vida loca, lo podrán hacer en el concierto de Ricky Martin, el 13 de noviembre en la ciudad de Cancún. Ricky Martin es uno de los artistas más reconocidos y con mayor fama a nivel mundial. Se le conoce no solo por su amplia y destacada trayectoria como cantante, pero también como escritor y autor musical. Cuenta con más de 9 álbumes de estudio y ha vendido millones de discos alrededor del mundo. Para obtener más información sobre el concierto y para comprar los boletos, visiten ticketbits.com. Llegamos al final de la agenda, pero regreso la próxima semana con nuevos eventos. Si tienen algún evento que les gustaría compartir, por favor envíenos un correo a tips.newsupnow.com. Gracias por estar con nosotros y que tengan una semana maravillosa. Gracias por ver el video.